Jijiji Yo voy a querer matar la puta kelace guyaron el Pinho de Bombazos Si wey Yo me lo iba a terminar peroawk Vale, Nueva Chao connect Ah neue Por eso estamos ahí y 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 nos quedamos y 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